Lo que viene la próxima semana, nada menos que los mil kilómetros de Buenos Aires. ¿Cómo se corren, Matías? Se corre, el equipo está haciendo el auto prácticamente a nuevo, tratando de buscar confiabilidad. Es una carrera de confiabilidad, de mucha durabilidad. Obviamente la performance importa, pero es muy importante que no te pase nada, que no se rompa un neumático. Es una carrera más de sobrevivencia. Así que anduvieron muy bien los chicos que me van a acompañar, tanto Ferrante como el Fede Iribarne. Así que quedé conforme con lo que hicieron. Y bueno, creo que tenemos un buen equipo, hacemos una buena tripulación para encarar esta carrera. Fue importante haber probado, como para ya llegar con el auto un poquito más aceitado para los tres. ¿Es una carrera donde prevalece más la inteligencia que el auto ande rápido? Siempre va a ser una carrera de velocidad, no es una carrera de regularidad. Pero si me preguntás, yo apunto a llegar. O sea, no le doy mucha importancia a andar rápido. Creo que es muy importante llegar, no perder la vuelta. Si uno ve la experiencia del año pasado, llegaron cuatro autos en una vuelta. O sea que ya si entras en la vuelta, me parece que te asegurás entrar entre los cinco o seis primeros. Esa es la experiencia que nos dio esta carrera el año pasado. Así que nada, estaremos atentos a eso y bueno, veremos qué pasa. Mi prioridad es llegar y poder sumar puntos. Para vos es una situación difícil inclusive que estás largando último. Sí, pero no lo considero un problema. Hemos largado otras carreras atrás y hemos avanzado en carreras mucho más cortas. Así que el hecho de largar último no va a ser un problema. Es muy, muy larga la carrera. Así que no estoy preocupado por eso, sino simplemente tener la suerte también necesaria, que no se rompa nada. Porque como te digo, el equipo está trabajando en la confiabilidad, pero son autos, son fierros y necesitamos llegar también para sumar puntos. ¿Pudiste finalmente hablar con alguien de la CAF? ¿O se terminó allí en Rafaela ese domingo donde te vimos absolutamente amargado? No, no hablé con nadie de la CAF. Salió la comunicación oficial de que el recargo era inapelable, que estaba confirmado y bueno, tengo que largar último. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Que no fue para esa sanción? Exactamente, eso es lo que pienso. ¿Y esto se va a plantear en reunión de pilotos? Porque el otro día, todos tus colegas decían, si bien está bien que no nos demos pontonazos, me parece que un poquitito la brecha habría que ampliarla. Qué sé yo, son tan claras las maniobras para mí que ya está todo claro. El tema es cómo ejecutan las sanciones y cómo la interpretan. Realmente es incomprensible que yo haya recibido un apercibimiento por eso. Están todos de acuerdo y sin embargo fui apercibido. Entonces, ¿qué más vamos a hablar?